Cuando el silencio de tu presencia sea la respuesta a mi propuesta Paciente en ti, esperaré, y cuando todos me den la espalda y de mí mismo pierda la calma De ti Jesús, me aferraré, prefiero en ti creer, jamás dudaré Sin ti nada es real, eres lo que nunca ha de cambiar Perfecto es tu amor y tu fidelidad En ti Señor seguro, yo puedo descansar Y cuando vean las tempestades, los vendavales que nunca faltan Enseñame a depender de ti Prefiero estar siempre a tu lado Encuentro apoyo, encuentro todo, enséñame y aprenderé Prefiero en ti creer, jamás dudaré Sin ti nada es real, eres lo que nunca ha de cambiar Perfecto es tu amor y tu fidelidad En ti Señor seguro, en ti Señor seguro, yo puedo descansar Yo prefiero en ti creer, jamás dudaré Sin ti nada es real, eres lo que nunca ha de cambiar Perfecto es tu amor y tu fidelidad En ti Señor seguro, en ti Señor seguro, yo puedo descansar En ti Señor seguro, yo puedo descansar En ti mi Jesús, yo puedo descansar En ti mi Jesús, yo puedo descansar En ti Señor seguro, yo puedo descansar Yoenf stresses mi cálculo En ti hermano menos decir que Dios me va deb Koros